ah Azul según la jetura Gigi señores, esto es Gigi Ha entrado toda la escuadra 2 Si, ha hecho un premio tomado al punto, van falla el punto Van falla el ruso Es el coche comandante que está aquí Vaya, no ha sido suficiente Vasco, que estás yendo solo, con la escuadra Si, perdona Pillo, es que había en el mismo justo donde estábamos hace un momento Ya, 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 pero por eso es que te entretiene con lo que sea ¿Cómo la marca de movimiento de la escuadra? Vale, vamos a mirar a ver que tiro tenéis aquí azul Y os quedáis todo azul aquí cubriendo el punto Colocaros y mirad y me decís si estáis bien Hay enemigos en la carretera hacia abajo, eh Había enemigos Pues mira, mira si desde aquí puedes cubrir y eso Trichelar aquí, ahora rojo saltamos desde aquí Primera planta, limpia Voy directo para tejado, Manu coge posición Es buena la casa Afirmo, tenemos un 2-2-2 al norte nuestro Copiado, pues rojo asaltamos Si tenéis tiro del artiller, pues dale Rojo nos movemos juntos, vamos Informo, hay un tirador en la casa, en el punto hay un tirador ¿Quién está cubriendo abajo la cadera? Yo Bueno, desde arriba Si quieres que os... No, está bien, está bien Hay un tirador en el tejado, detrás del muro enemigo Desde aquí puedo darle Copiado, estamos moviéndonos Caído Tenemos una metralladora en el piso arriba, abajo de la casa, mira a ver si le puedes dar Me tapan los árboles para dar esa ventana Informo, varios enemigos en el tejado, todos enemigos Están cubiertos detrás de un muro Vale, copiado Le da su versión por lo menos algo Vale Muerto el del tejado Vale, bueno, está cayendo el punto, sigue así Subiendo otro al tejado Colocando mina en casa grande Azul, está en punto Si tenéis muy tirador ahí, quedaron ahí Quedaron ahí, mejor Vale, recibido Caído, segundo piso, a la derecha Caído, primero piso Vamos al punto, vamos al azul, rápido Vamos a capturar el piso Venga, a toda la derecha Venga, a toda la derecha Corpo caído, represemos radio Recibido, vamos al azul del punto Cobrino, éramos nosotros Es de que nerfearon las cargas del zapadoro Ya no es lo mismo Ahí lo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Caído Piro, al sur, al sur, al sur, ahora Al sur, ahora Cuidado Ahí está, por ahí mismo también Azul, toma de casa grande Caído Muerto 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 A ver si llego a levantarte 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 Vale aguantamos Nos van a tirar humo en el 46 Vale, meteros en las casas Y preparados para asaltar azul y rojo todas las cuadras enteras Al punto 46, marcado de ataque En cuanto caiga el humo Ahí va Hijo de mi Tiradores, ventana derecha, segundo Señores, preparados todo el mundo Para asaltar, para marcado de ataque Copy Levanta más porque está aquí a la derecha Hostia, cuidado, cuidado, cuidado Voy, un segundo Caído Vale Vale Si a la vez Me ha levantado el pobre Yo, lo voy a levantar Pero he visto con un agente que hay detrás Y bueno, le levanto a él Vale Vale, asaltamos Va Al humo, entramos dentro Vale 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 Vale, pues Copiado Prioritario Último piso 3 A la izquierda Vale Que camperazo Cuidado El metrallador Se ha limpio Se ha limpio Se ha limpio el edificio Se ha limpio el edificio Se ha limpio el edificio El tejado tenía gente Te ha ido un avión ahí o no 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 Estos no estos están ahora Vale He copiado todas las cuadras ahí Dejime donde vienen y meto una artillería El piso de arriba está lleno de gente Vale Pues tiene un avión Prato Si, adelante Lo has eliminado Radio Voy, voy a dar avión Radio Va un avión al punto 46 Vale Nos preparamos para saltar en cuanto caiga el avión Vale, nos preparamos para saltar en cuanto caiga el avión Regrupamos la marca de defensa Cuidado, Sur caído Vale, nos lo estamos encontrando lateral Tienen que tener un MSP en el Sur Dejame Caído A radio ¿Walker, andas vivo o no? No, 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 caí también Vale, pues reparecemos Cuidado con el respawn Azul, ha trinchéado la marca de defensa, igual que antes Azul, no Vale, copiado, ocupa ese edificio azul y no me va a ir de ahí Al rojo conmigo Rallyo yo Caio Cuidado, no hay tiempo de montar un rally aquí, eh Mazki, reí, va Segundo... Ah, no Gente, Mazki, montó por aquí una radio Ya hay radio Ya hay radio Rojo lo regrupamos en la marca de ataque, azul en la de la radio Atención, Tiger, en el cruce de la radio Que nos vea Tengo un sitio, ¿no? Si ves que hay mucha gente del edificio grande me lo dice y tiro otra vez Creo que... Está subiendo un amigo Vale El bundo está cayendo Aguantamos Enemigo al norte de la radio, en la calle Enemigo al norte de la radio, en la calle Terminado aún Venga, que capturamos, seguimos montando ¿Quién es el que está disparando? Yo, yo Caído, prioritario, entran en la casa en la que yo estaba Ver rojo Creo que entran, eh, cuidado Recibido Muerto A ver si voy a revivir Caído Caído Vale, estaba casi pasando desde... Desde whisky hacia el whisky El que tiene que ir a la calle No es así No es así No es así Enemigo en el edificio Enemigo en el edificio Atento El médico que está lo mío Atento Muerto Pues me he salvado yo Muerto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, eh? ¿Qué pasa, eh? Que susto de verdad Azul, cubrir no es de ahí, todas las bajas que podáis Ahí va, ahí va, ahí va Muerto Fuera y destruida El darle está como el batido No, no, ha caído, ha caído por la granada o algo ¿Pero qué dice? Sí He matado como atrás y abajo, eh Joder Unos han atacado Por detrás Eh, necesitamos pollo aquí, eh, pero Las casas delante Sí, sí, es que no han caído, estoy mirando a ver qué hacemos Espera, no que nadie aparezca Vale Acaban de tirar un MSP Eh... Los caídos, remarecemos en el MSP aliado oeste Los vivos, quedaros por allí y cubrir Nos regrupamos al oeste del MSP Vale Es que intenta reunirte conmigo en un punto intermedio entre tú y yo, al sur de la ciudad Ya Voy, voy Ah, hay para arriba, hay para arriba Cuidado, 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 cuidado Te curo, te curo Cúrame aquí, cúrame aquí Uy Aún será en mi posición No cuelen una... Nos estamos recomponiendo cerca del punto, eh Copiado, me hace falta la radio DOPS, tío, para montar En camino Vale, copiado Si hay bien caído, que no aparezca Dame, yo ponerme MSP aquí, ¿no? Ponte, 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 ponte Hijo Radioliza Coge el sniper y matalos a todos, Orangito Ojalá Ojalá se pudiera Tío, no lo tienen automático Uf, 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 uf Aguanta aquí, eh Vaya, vaya trolleo de tamo tanto, eh Aguanta ahí, aguanta ahí Aguanta, aguanta 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 Ese es el primer Aguanta 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 Alamo Aguanta Vale, a todos Hala en el ataque azul y rojo En el caso de la cara A la izquierda el camino hacia donde estéis vosotros, entre el rally y vosotros. Copiado. Entonces llega a mi posición. ¿Caído? Caído. ¿Caído? Radio Prometida. ¡Muerto! Muerto. Muy buena. Chico, yo me voy a dormir. Sousa. Vale, copiado. Venga, bloque. Buenas noches. Buenas noches. Caído. Cuéntenos. Cuéntenos. Vale, bueno. Cuéntenos. 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 Vale, yo me he caído Pero a tu derecha tiene uno Casa a tu derecha Cuidado ¿Vuelves a entrar no, José? ¿Quién? ¿Vuelves a entrar no ahora? No lo sé, a vosotros no se os ha caído No, 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 azul y rojo No, te ha echado directamente La casa, la madre de ataque Se escucha car por mi posición, eh Pundo de captura Vale, buena, ya solo queda un punto Vale, nos reagrupamos en mi posición Tiro blindado ligero en mi posición Copy Nos reagrupamos aquí ahora Azul, venimos Son cuatro minutitos que hay que mirar Para que no puedan roberse Va a pasar por la carretera, eh Va a pasar por la carretera ahora El pintado ligero Todo el mundo dispararle Lo estoy siguiendo Lo estoy siguiendo Ah, es un 2-2-2 A ese no se le puede destruir No, es un Puma Si, bueno, un Puma Ya, yo me entiendo Ah, vale Hostias, cuidado Otro edificio Otro edificio Ah, caído Pero tío, que cubra la... Yo estoy cubriendo la otra puerta Corre vivo Hostia, el taer A derecha, el lata Me ha pinchado en la cabeza, tío Si, ja, ja Me refiero... Qué triste Sí, pero ya no puedo cubrir con un sniper la puerta, tío Ha sido tu culpa de laza Perdón ¿Por qué no estás con piro, eh? ¿Por qué? Esto... Tres minutitos antes de avanzar, eh Venga, señores Todos con piro, vamos Hostia Eso, eso Os maladeño Vamos a regruparnos fuera Vamos a regruparnos la marca de defensa de fuera Venga, señores, todo el mundo aquí Venga, señores, todo el mundo aquí Tenemos un Tiger en medio Aquí, aquí, en mi posición Lo esquivamos rápido Hola Venga, azul Tiger en mu... Tiger caído 40 segundillos, voy Vamos Venga, vamos, chavales Te ha gustado esa, Vasco, ¿no? Está muerto, está muerto Te ha gustado esa, Vasco, ¿no? Está muerto, está muerto ¿Qué me falta? Nata Camino Vasco Vamos Vamos para allí Que es que nos hemos encontrado con el puto ligero, tío También Lata, ¿tienes munición, tú? Ya te... Venga, tío Se ha desaparecido Ya te está ¿Te queda algo? Ah, pero no lo destruyáis No lo destruyáis, si es tontería Dejadlo ahí tirado De igual manera me cargué desde el Tiger Pero si no tiene munición, me cargo el pulo Vale, a ver Un... 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 Un chupitazo Y el Chaco ha recolado lloneta para adelante Por la carretera Eso... Me gusta Me gusta Cargallo Bayonete en mano Hacemos una línea, ¿no? Hacemos una línea, ¿no? Hacemos una línea Vamos una línea primero, espera, espera, espera Una línea, una línea ¿Qué hago? Queda ahí atrás ¿Será posible? Adiós, enemigo, enemigo, enemigo Me tiraron en esta primera casa Cubriron con esta primera casa El enemigo es la siguiente Casa completa El enemigo es la siguiente casa La marca Permiso Soltale la artillería, todo lo que tengamos Casa de enfrente El rojo fue de contención Azul y entramos Array Limpio, bajo Limpio, bajo Alcayo Muerto No entré, no entré No entré, ha caído una granada de arriba Vale, el rojo no entré todavía Vale, el rojo entramos Limpiamos Limpio, segundo piso Limpio, último piso Vale, nos regrupamos aquí y hacemos lo mismo de antes Con dos radios Al otro lado de la carretera Copiado, azul, la trinchera aquí Hay radio MG, al otro lado de la calle Cuidado, mucho cuidado al salir MG, al otro lado de la calle Cuidado, cuidado a aparecer las radios Que salen en el techo Pues matar la MG Vale, nos movemos un poco hacia el sur Hacia la iglesia rojo Azul, la trinchera va ahí Rojo conmigo Nos saltamos el humo, nos están tirando misiles Misiles Misiles, nuclear Misiles Aquí en mi posición tengo enemigo Muerto Enemigo eliminado Joder Y yo también Hola azul, quedaros ahí a trinchera en la casa cubriendo la marca de ataque Rojo en cuanto esté yo, asaltamos Vamos de izquierda a derecha limpiando casa por casa Caído Caído Hay un sniper arriba de la iglesia Caído Sniper, mucha soledad Sniper muerto Buena Eh, se escucha el blindado Vale rojo, bayoneta Y el línea para delante, vamonos Azul detrás cubriendo Vanzai Vanzai GG señores Esto es GG Ha entrado todo a las cuadrados Sí, Azul ven a todo el mundo al punto Vanzai al punto Vanzai al ruso Vanzai 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 Muy buena, muy bien. Buena, viejo.